Lo que se pueda, fuera, para que adentro nacen cosas nuevas, nuevas, nuevas. Bueno, bienvenidos a todos. Os vamos a pedir que apaguéis la cámara para que solo podamos ver a Pau. Voy a estar aquí mientras que vamos llegando y la presento, pero para que la pantalla se pueda ver mejor y quede ella y la presentación. Por ahí, Pato, creo que estás con la cámara. Al menos yo la veo activada. No la tengo activada, pero voy a activar y desactivar. Ya, gracias. Bueno, ha llegado el momento. Por ahí también oigo como algún audio. No sé si alguien está por ahí con el micro encendido. Mami, apaga el micrófono que te estamos escuchando. Estoy con el bebé, así que el que hable es el bebé, no soy yo. Está ahí el micrófono. Bueno, antes de presentar a Pau, quiero preguntaros por si queréis ir poniendo por el chat cómo llegáis. ¿Con qué emoción venís pensando en este compartir por parte de Pau, de su historia de vida? ¿Qué os evoca esto? ¿Cómo llegáis? Y ahí lo vamos poniendo. Bueno, Pau, emocionada. Pau, ya nos contarás, pero desvélanos un poco mientras que nos van poniendo cómo has vivido el proceso. ¿Cómo has vivido el proceso? ¿Cómo has vivido el proceso? Así como un pequeño titular. Y luego ahondaremos. Movilizadamente. Así lo vivió, con mucha movilización y mucha vulnerabilidad. Esas son las palabras. Aquí están poniendo... Gaby nos pone que Pau siempre evoca alegría y así viene. Isabel, con ganas de escuchar a Pau, que como dicen en España, es la alegría de la huerta. Elena nos dice, curioso y con ganas de conocer un poco más de Pau. Lorena, feliz de ver a Pau. Pato, por acá súper contento y a la vez interesado en saber más. ¿De Pau? Estamos todos expectantes. Pau, con tu charlatómetro. Bueno, yo creo que voy a ir presentándote para no dilatar más todas estas ganas que tenemos de conocer más de ti, Pau. Bueno, me tocaba en esta ocasión presentarte y yo me preguntaba, ¿cómo presentar a Pau? ¿No? Tremenda labor, pensaba. Y tremendo privilegio conocerte y acompañarte en este charlatómetro. Y entonces la pregunta en realidad era, ¿cómo la presentaría, cómo te presentarías a alguien que no te conociera? Y aquí me salía como algo así como que diría que eres aire fresco, que eres fuego y calma a la vez, que es contraintuitivo, pero como todo lo maravilloso de la vida. Algunas de las cosas que te describen son estas, arqueóloga de propósitos, acompañante de emprendedores, diseñadora de espacios colaborativos y participativos para el desarrollo de la nueva humanidad. O también niña, curiosa, adolescente, exploradora, adulta, hacedora, bailarina, disfrutona, emprendedora, agente de cambio, capacitadora, sensitiva y facilitadora. Pero a mí en realidad todo esto me parece que se queda corto, como a medias, como un intento, pero solo eso, de recoger apenas un trocito de toda la luz que tú desprendes. Porque tú eres, eres porque fuiste y serás porque eres. Y ese es tu tremendo valor. Con todos vosotros, dejo paso a Pau Aldeco. Uf, hermosas palabras, gracias. Y esto empieza así. En este camino rumbo a la selva, me he encontrado un pajarillo sonajero. En este camino rumbo a la selva, me he encontrado un corazón sonajero. Bueno, bienvenidas. Esta historia comienza así, con un latido. Un latido de un corazón vivo. Llegué el 12 de agosto de 1985 a esta tierra. En realidad, unos nueve meses antes. Pero ese día fue el día en que salí a la luz y al encuentro del seno familiar que había elegido para transitar esta existencia humana. En este seno familiar, me encontré con papá y mamá. Papá Hugo, mamá María. Quienes, a su vez, traían la historia y la carga y la información de quienes fueron mis abuelos. Y que al privilegio de algunos, no tengo cuatro abuelos, sino seis. Así que comienzo en un sistema con mucho apoyo y mucho amor. Y recordando y reconociendo también a todos los que estuvieron antes sosteniendo la vida. Además de hija, nieta, soy la mayor de cuatro hermanos. Yael, Fede y Nadia. Y hoy, particularmente, ya tenemos, se amplió la familia. Así que hoy ya somos más que nosotros. Y aparece Ivo, que es mi sobrino. Así que además, soy tía de Ivo, otro ser hermoso que nos ha venido a movilizar a todos como familia. Y vengo a contarles un poco de quién ha sido Paula. Quién ha sido. Y esto comienza en la, creo que empiezo a tomar conciencia en la infancia, ¿no? De, aparece, quien aparece en esta, en esta etapa. Y le puse la nerd. Porque esta, esta humana, esta pequeña humana que caía a esta tierra sin entender mucho que sucedía. La impulsaba y la sostenía estas ganas de aprender, de conocer, descubrir. Y siendo muy intrépida, muy exploradora, lo que, los primeros pedidos que le hice a mi mamá fue, llévame a la escuela, me aburro, quiero aprender. Y así fue como llegué a un espacio, que para mí fue, las primeras semidas de mucho de lo que hoy soy. Que fue un colegio, un colegio que se llama Integral del Huerto. Un colegio que estaba explorando nuevas formas de aprendizaje, innovando en la educación. Y ahí caí yo, ahí llegué yo a explorar también cómo era esto, a que me enseñaran desde un lugar diferente. Y además este colegio tenía la particularidad de que te enseñaban a hacer huertas. Te conectaban con la naturaleza. Aprendí lo que era una raíz, lo que era una flor, la importancia de la naturaleza. Y empecé a tomar conciencia de este gran ser que es esta tierra que nos contiene. Y la conciencia de cuidado sobre ella, la importancia de cuidarla a ella. Esta época fue un descubrirme en el arte también, porque las acuarelas, se llama acuarela justo en el jardín. Y yo disfrutaba mucho el pintar. Y lo que además de pintar, los disfruté estaban por andar en bici. Disfrutaba muchísimo andar en bici. Jugar y, como buena nerd, ir al colegio. Pasada la infancia, esta nerd comienza a crecer. A transitar otras experiencias, aparecen mis hermanos y la situación, la dinámica familiar se empieza a complejizar. Y me toca acompañar y colaborar desde otro lugar en la familia. Y es una época movilizadora, un poco intensa. No fue una época fácil. Esta preadolescente que empezó a darse cuenta de que había otros y que también había que cuidar de otros. Pero que también requirió, por algunas experiencias, tomar conciencia de cómo cuidarse a sí misma. Y cómo empezar a autogestionarse también, muchas veces el cuidado y la contención. Y acá aparecen dos lugares que también fueron sumando y sembrando en mí. Uno fue un colegio, un colegio religioso, la Compañía de María, donde éramos todas mujeres. Y en donde nos invitaban a la reflexión. Y acá fueron mis primeros contactos con la palabra Dios, con la religión, con la palabra fe. Que fue después algo que se convirtió en mi principal recurso en esa época, la fe. Pero en este colegio fueron mis primeras experiencias de escuchar a otros y escucharme a mí misma. Empezar a entender que tenía pensamientos propios, como wow, eso es lo que opino. Y empezar a descubrir quién era la que estaba pensando, quién era la que estaba expresándose en este momento. Y terminando esta prueba de adolescencia, tuve la posibilidad de cambiar de colegio otra vez. Y me invitó a ir a un colegio que era todo lo contrario. Eran más varones que mujeres. Era un espacio donde aprendí a cambiar focos, armar circuitos y disfrutaba esa parte también de lo más técnico. Y también me invitó a romper un poco el cristal y esta ermitaña que venía estando en esta etapa. A romper y a empezar a salir y a conocer otras realidades muy diferentes a las que yo transitaba. Acá mis superpoderes tenían que saber cocinar, como muy desde chica ya sabía cocinar, ya sé cocinar para varios. Cambiar pañales, yo me sentía como, yo soy una señora grande. Y la resiliencia, estas fueron las palabras claves de esta época que me empezaron a acompañar en el camino. Luego aparece otra época, otro ciclo, comienza otro ciclo que tiene que ver con mi adolescencia y otro cambio. Y vuelve otro cambio, me cambié a otro colegio. El cambio a este otro colegio habilitó otras posibilidades. Este espacio era un espacio donde teníamos mucha variedad de talleres, además del estudio. Ya la nerd empezó a perder fuerza y apareció la tanguera. En esto de explorarme en el arte, en estos talleres que había, me inscribí a todos. Hice handball, hice básquet, hice pintura, hice crochet, hice todo, hice tango. Empecé el taller de tango. Y a partir de ahí empecé a conectar con la danza y descubrir que la danza, cuánto me apasionaba la danza. Y no era una danza solitaria, sino que era una danza con otros. Y además el tango que requiere de un otro. Así que también esta época fue sumamente clave para mí en el descubrirme en la grupalía. Acá nacen mis primeros amigos, mi primer grupo de amigos, mi primera banda de amigos. Mi grupo de tango, nosotros hacíamos presentaciones. Así que acá conecto mucho con estos otros seres que compartíamos una pasión similar. Los primeros amores, las primeras sensaciones. La conexión con la sensualidad, con lo erótico, con otras partes de este ser que se iba expresando y manifestando. Y acá en esta época se caracterizó por la música y la variedad de música que era en ese momento. Así podía escuchar rock nacional como Los Redondos, Shakira o un Piazola o Goyeneche. En un tango hermoso que me movía y me movilizaba para conectar con otros. Luego de la adolescencia llega la etapa más, digamos, adulta, entre comillas, con la universidad. Un nuevo cambio, un nuevo inicio a otro espacio que en realidad fue una gran excusa para descubrir otros mundos. Y en esta época empieza a surgir la posibilidad de trabajar, de empezar a trabajar. Y acá aparece mi madre como posibilidad también. Hace unos 15 años más o menos, a ella la invitaron a dar un taller para emprendedores. Y ella dijo, bueno, yo voy, pero si va mi hija. Y esa ambición, esa capacidad de visionarme, me habilitó a entrar al mundo que después se convirtió en mi vocación y mi oficio. Acá conocí a los emprendedores, acá conocí el papel y otro mundo y el rol de los emprendedores como generadores de trabajo y como generadores de autoempleo, de autogestión para los recursos. Empecé trabajando con emprendedores sociales. Empecé armándole el PowerPoint a mi mamá hasta que me fui animando a dar yo talleres y clases y terminé siendo yo la que daba un curso completo y acá descubrí la vocación. Y cuánto me ilusionaba y apasionaba que el conocimiento, lo que yo podía compartir al otro o a un otro, le podía cambiar el mundo, le podía romper la cabeza. Entonces, cada vez que yo rompía cabeza, mi corazón vibraba fuerte. Y fue empezar a aparecer la, y acá empezó a aparecer la capacitadora. Ese fue como el sombrero que me puse en esa época para acompañar y explorar este mundo más laboral, más desde ahí con este sombrero, de poder compartir para potenciar a otros. Y entonces, esta época fue una época de mucho conocimiento también, muchos amores. Conocí personas que están muy cerca del mundo del software, del software libre, y acá conocí Ubuntu. Y esta frase, el soy porque somos, empezó a tener sentido para mí. Claramente soy porque somos, y en este compartir nos expandíamos todos. Y se empezó a tejer la red también, la red de sostén, mis primeras amistades profundas, mi primer triada de amigas surge acá en la universidad, y la llegada de mi canela, que es mi elemental que me acompañó durante toda esta era, la era canela, le digo yo, que fueron quienes me sostuvieron desde lo emocional en este proceso y en este auto, en esta exploración y experiencia humana. Esta posibilidad de la universidad y de poder capacitar, en realidad, a la par de eso, en algún momento me rompieron el corazón, mi corazón se sintió herido y quise huir. Entonces decidí presentarme a una beca. Dije, me voy, me voy, necesito otras cosas. Y me voy sin saber si me iba, porque nunca me había presentado a una beca. La NET, como les dije, quedó en la infancia y yo era una estudiante promedio. Pero fue algo que dije, bueno, lo voy a intentar. Estaba la posibilidad, busqué los requisitos, nada me lo impedía, era arriesgarse. Y acá me di cuenta de que cuando me pongo un objetivo muy claro, puedo conquistarlo. Porque me postulé, me postulé a la beca para viajar a México. Y resulta que me llamaron y me dijeron, hola, sí, mira, no quedaste para México. Porque no quedaste, pero resulta que hay un espacio vacante que nadie se presentó para ir a Brasil. Yo dije, Brasil, no, 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 pero si yo me quiero ir a México, no sé el idioma, no te preocupes, no necesitas idioma. Es justo para la carrera que vos estás cursando, es justo para tu universidad, es justo, te cubren todo. Es justo, justo lo que parece que mi ser estaba necesitando. Así que solté las resistencias y viajé a Brasil. Y acá comenzó el viaje. En este país, en esta otra tierra, que para mí no era una tierra extraña, porque resulta que mi papá vivió cuando yo era en la infancia en Brasil. Entonces Brasil para mí no era, era bastante significativo, no era nada al pasar. Brasil, yo lo conocía antes de viajar, yo conocía a Brasil antes de viajar, conocía su música antes de viajar por mi papá, porque él era el que nos transmitió de muy chiquito no solo amor por la música, sino por la música brasileña, y yo conecté con eso. Y este viaje fue maravilloso, no solo porque me permitió expandirme profesionalmente, porque pude cursar materias que acá no existían, y eso me abrió la cabeza a otro mundo, sino porque acá empezó a emerger fuerte la bailarina. Acá es donde yo continué bailando tango, mientras era la capacitadora, también era la tanguera, y seguí bailando tango. Y cuando llegué a Brasil, lo primero que dije es, bueno, yo quiero seguir bailando. Así que, ¿dónde voy? Me inscribí en todos los talleres de danza que había, y cuando descubrieron que yo era la única argentina en esa ciudad que bailaba tango, una academia de danza, me dijo, venía a darnos tango, venía a dar tango. Yo dije, otra vez, ¿qué? ¿Yo tango? Pero si no soy profesora. Y después dije, bueno, pero soy capacitadora. Y era, bueno, algo. Y los otros me decían, sos la única argentina que sabe tango, así que no te queda otra. Así que me animé a ser de profe de tango en un país, el cual tenía mucha conexión conmigo y mi familia. Y fue sorprendente. Acá este viaje fue maravillosamente expansivo, como les decía, no solo por el conocimiento académico, sino porque acá expandí muchas aristas, y se expandió mi parte más artística, pero también fue reconocer y revalorar mi tierra. Fue muy poderoso poder ver a otros bailar tango y poder yo transmitirle lo que para un argentino es el tango. Y eso fue expansión otra vez. Fue conocer otros pueblos. Conocí a la comunidad de África, que me rompió la cabeza, entender que estamos lejos pero somos parecidos, a la comunidad ecuatoriana, a la colombiana. Ahí mi mente local empezó a pensar en global. Y no solo me ayudó a expandirme con otros, sino también a sanar, porque este viaje fue un viaje donde, a pesar de las distancias, fue la época donde más cerca estuve de mi papá. De hecho, se animó a escribirme a la distancia, pidiéndome disculpas de algunas situaciones. O sea, fue muy poderoso este espacio. Y tuve la posibilidad de que mi hermana viajara, mi hermana menor. Recuerdan que yo era la mayor, que yo era la que lo cuidaba de chiquita. Bueno, acá ella viajó y por primera vez en veintitantos años jugaba el rol de hermana con ella y voy a disfrutarla como hermana. Así que para mí, este viaje fue el inicio de mi viaje más profundo y hacia la nación. El tema fue la vuelta. El volver a... La bailarina volvió a Mendoza y dijo, ¡Hola Mendoza! Y Mendoza era la misma de siempre. Y yo decía, ¿qué pasó? Nada ha cambiado. Y no, nada había cambiado. La que había transmutado y cambiado era yo. Y eso a mí generó una crisis. Una crisis fuerte porque no encajaba. Sentía que no encajaba. Que ya no sabía ni quién era ni para dónde tenía que ir. Y en esta incertidumbre tomé la opción de avanzar. De seguir. Empecé terapia, que fue muy importante. Y me animé a entrar a un espacio que yo ya más o menos venía conociendo. Pero la vuelta me acercó mucho a JCI, que es una ONG internacional. Y JCI se convirtió en mi espacio seguro para transitar a esta nueva experiencia. Esta nueva descubrir quién estaba siendo. Y si bien la bailarina seguía, empezó a emerger fuerte la voluntaria. Acá es donde me reconocí como agente de cambio. Como dijo Mariana al principio. Esta capacidad de poder impactar y que sabía, después de lo que había vivido, que lo que yo hacía acá iba a impactar en otros lugares. Y que el accionar con propósito, con intención de un mundo mejor, tenía resultados y que no estaba sola. Éramos varios locos queriendo cambiar el mundo. Acá es donde aparece el poder. El poder de hacer, el poder de gestar. Y también, muy irónicamente, fueron mis primeros contactos con el ego. El poder, el ego del poder, el poder con ego. Que me invitó a entender a las organizaciones, las estructuras. Y cómo el ego, cuando no hay conciencia, se mezcla, se aparece. Pero fue mi primera experiencia para observar mi ego de frente. Muy de frente. Este espacio no solo me ayudó a conectar y ayudar a otros, sino a encontrarme de frente con mi ego. El liderazgo pasó a ser la palabra clave. Y hablando de clave, el tango empezó a perder fuerza y empezó la clave cubana a ser la que me empezó a acompañar. Empecé a... Volví de Brasil diciendo, yo quiero seguir bailando. Así como llegué, cuando volví de Brasil. Pero el tango ya no era lo que más me resonaba. Y empecé a conectar con la salsa cubana. Así que la clave cubana fue la que me empezó a dar el ritmo, la nueva clave para esta nueva etapa que transitaba. Y empecé y continué el baile. Después de... Y mientras... transitaba esta voluntaria y en acción y haciendo y moviéndome, encontré en el camino otros seres, un ser en particular, Belén. Ella fue mi socia con Agil Mentor. Junto a ella estábamos y cofundamos esta empresa que también venía a romper junto con Luis. Empezamos tres trabajando por los emprendedores, buscando impacto, buscando innovar. Y acá fue una época súper productiva, voy a decir, en el cual con esta mujer hicimos tantas cosas, hicimos tantas cosas y descubrí mi capacidad de acompañar. Belén venía y me decía, ¿tenemos que hacer un Startup Weekend? Bueno, hagamos un Startup Weekend. ¿Tenemos que traer la TEDx otra vez a Mendoza? Y allá fuimos a traer la TEDx. Tenemos que... Y ahí nos sumamos y entre las dos creamos una incubadora, la primera incubadora privada de la provincia, rompiendo con algunos esquemas, algunos miedos y algunos o algunas creencias de que los emprendedores no estaban dispuestos a invertir por su desarrollo. Bueno, nosotras validamos que sí, que cuando uno quiere puede y los recursos aparecen. Y trajimos nuevas tecnologías para emprendedores, nuevas herramientas que invitaban a hacer proyectos mucho más con mayor agilidad, pero acompañados y acompañados, ¿no? Porque nos dimos cuenta que los emprendedores necesitamos esa compañía para ir transitando los procesos. El ser dueña de una empresa, el tener socios, éramos tres, terminamos siendo siete, bueno, terminamos, ahora les cuento por qué, pero terminamos siendo siete. El ser dueña de una empresa, el liderar, el armar equipo, implica mucho desafío personal y ahí entendí que emprender también había sido una excusa que mi ser había elegido para seguir conociéndome, para saber, seguir sabiendo quién yo era y fue una etapa de mucho autoconocimiento porque fue muy desafiante y implicó de mí mucho trabajo interior, bueno, de todo el equipo, ¿no? Pero bueno, en mí implicó mucho trabajo interior para a tal punto del trabajo interior que me invitó a decir, bueno, quizás no es por acá el camino, por donde mi ser quiere seguir y en el año 2022 decido irme de la empresa y abrirme paso también transitando al desapego y la conciencia de la trascendencia, ¿no? Siempre en busca de la libertad también, entender que los proyectos me pueden trascender y para mí eso era mucho potente que quedarme. Así que decidí irme y comenzar nuevas aventuras. a la par porque esto vieron no es tan cierra una y empieza la otra a la par aparece otra versión, otra paula con el ingreso del círculo. Aparece el círculo como recurso, como elemento, como tecnología clave de expansión de conciencia. Empiezo a a tener tribu, a juntarnos en círculo a conversar, a conectar con círculos mujeres. Aparece la abuelita de Aguasca que para mí fue un antes y un después en la vida que me permitió ver al mundo como con otros ojos, con ojos más sutiles, con unos ojos más cercanos al corazón. Y acá aparece la mujer medicina, ¿no? Como esta paula que conecta con los saumos, la geometría, la pacha, acá para el canto, el tambor, aparece la gestal. En este acompañar a otros me di cuenta que necesitaba recursos para acompañarme, pero también para acompañar a otros. Y la gestal trae claridad, orden y principios que hoy descubrí que ya los tenía. Descubrí que ya tenía algunos principios estálticos en mí y entonces se convirtió en un espacio y un recurso de acompañar este despertar. Aparecen nuevas tecnologías. Me formo como terapeuta energética y conozco tecnologías espirituales que colaboran al desarrollo de otros pero es de otro lugar. Y la palabra que característica a esta mujer mecina es el poder interior. La capacidad de sanar, la capacidad de morir para renacer en conceptos, en creencias, en expectativas para ampliar la conciencia. Aparece la pacha, los animales de poder, la mujer que empieza a ser muy importante en mi vida y la red, la nueva red también que me empieza a sostener desde otro lugar. Y la ciencia del somos uno se conecta con ese Ubuntu desde un lugar mucho más poderoso. Ese fue parte de esta medicina lo que hizo moverme también de la emprendedora y que empiece a emerger y a surgir la facilitadora que es el título provisorio que tiene en busca del propósito. En este transitar de hace muy poquito con este sombrero que me autopuse de facilitadora en la intención de ir integrando y tejiendo todos los mundos que he transitado, que he vivido, que soy y acá aparece lo nuevo que es lo que está emergiendo, las nuevas tecnologías sociales, acá aparece el hosting, acá aparece tejerredes, acá aparece un nuevo compañero de vida, acá aparece nuevos compañeros de trabajo, acá aparece los IDGs y el poder colectivo vuelve a tomar fuerza y vuelve a ser parte del propósito. de mi propósito, de seguir acompañando y colaborando con el desarrollo de esta nueva humanidad que creo que somos y que estamos ahí, en pleno nacimiento. Las palabras que me están acompañando ahora son la colaboración, la solidaridad y el amor como ejes para seguir integrándome. esta es la que estoy diciendo hoy y hoy me siento como una niña salvaje inocente pura silvestre tengo todas las edades mis abuelas viven en mí mi corazón es una estrella soy hija de la tierra viajo a bordo de mi espíritu y camino a la eternidad soy hermana de las nubes solo sé compartir sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí gracias por escuchar mi camino y honrar quien me siga voy a dejar de compartir no sé si hay alguien ahí porque yo me fui por dos segundos a otro lugar hola maria muchísimas gracias por ir a corazón abierto tal cual a corazón abierto gracias por esta magia gracias porque ha sido mágico y por abrirnos a esta vida de exploración de búsqueda de abrir nuevos caminos ¿no? total había bueno tenemos alguna pregunta voy a invitarlos a los que tengáis alguna pregunta en concreto que hacerle a Pau que vayáis dejándolo por aquí por el chat yo tengo algunas pero vamos si te parece a comenzar por por una que nos deja Nelly que nos dice nos pregunta o te pregunta qué te conmueve de tu proceso de mujer medicina Nelly amo tus preguntas que me conmueve creo que me conmueve conectar con con el cuerpo conectar con las sensaciones conectar con lo sutil con el corazón creo que eso es lo que más me conmueve mi historia viene de un proceso bastante mental la NER es la primera que aparece y conectar con la mujer medicina me mueve desde otro lugar me mueve desde un sentir profundo entonces por eso me conmueve porque creo que todavía estoy ahí integrándola y es como que a veces la extraño entonces como ay entonces bueno todavía creo que estoy en un proceso de integrar esa mujer medicina y por eso me conmueve recordar que puedo conectar y que estoy que está eso ahí y que el corazón en realidad ahora que lo digo la síntesis creo que es el amor me conmueve el sentir el amor desde un lugar más profundo no romántico no amor romántico sino el amor más verdadero creo que eso mira Nelly ahí llegué a la respuesta me moviliza el amor me conmueve el amor de hecho yo te te estaba escuchando y pensaba en precisamente en esto tan maravilloso de cómo vas como utilizando los diferentes instrumentos y vas como como dices empiezas como la nerd más mental más pero enseguida aparece el cuerpo también hay etapas más hacedoras hacia afuera de repente más hacia adentro ¿no? cómo vas como utilizando las diferentes herramientas en esta experimentación continua que has compartido ¿no? de cambio la dualidad Silvi diría esa es tu luna en Géminis sí pero es la dualidad transitar la dualidad y tomar conciencia de que la transitaba fue lo más interesante ¿no? como tomar conciencia de que yo era soy esa dualidad ha sido un gran trabajo un gran entrenamiento un gran entrenamiento en esta última etapa tenemos un par de preguntas más Isabel nos pregunta dice me llamó que fuiste recibida en multitud y con mucho amor ¿no crees que esa es tu impronta el amar y cuidar y cuidar a quien te rodea? podría ser podría ser puede ser Isa esto también es un hermoso espejo así que las resonancias las tomo con mucho amor creo que sí creo que el cuidar o sea hoy estoy resignificando el cuidar pero sí creo que cuidar tuvo siempre ha sido como un rol o un una parte mía que siempre la tengo muy a mano muy maternista mal ¿no? en algunos puntos entonces si bien hoy estoy resignificando el cuidado creo que sí me moviliza el cuidado porque también me cuenta cuánto es para mí importante sentirme cuidada y la capacidad de poder hacerlo en conjunto así que sí Isa va por ahí seguro también nos pregunta Mónica ¿cómo se emprende y se acompaña emprendimiento desde ese lugar de ser medicina? me voy a sincerar acá viene el sincericido jugando creo que lo hago jugando primero yo ya no veo al ser como un emprendedor entonces mi mirada ya ha cambiado yo ya veo todas sus todas sus aristas y su ser más holístico digamos entonces cuando acompaño a otros voy como escuchando y identificando las otras partes además de su narrativa y voy jugando con los otros recursos que tengo y hoy no lo estoy explorando en esta integración estoy explorando cómo acompañar desde la mujer medicina pero por suerte tengo hay unos emprendedores valientes que se han animado yo les he dicho voy a probar y se animan y con ellos he probado mentorear caminando he probado mentorear visualizando y no escribiendo he explorado la invitarlos a constelar a hacer una alineación de chacras bueno nada ahí voy como jugando un poco hasta y probando así como bueno pruebo si funciona bien si no este concepto de experimento que viene mucho del mundo de las startups me fue muy fácil de adoptar yo soy un puro experimento entonces eso voy experimentando Moni y acompaño desde lo que los recursos que creo que pueden ir sumando y que en definitiva también me pasa que los emprendedores que llegan tienen que ver con con quién estoy siendo o lo que estoy transitando yo así que lo que uso yo generalmente lo comparto es como así el traspaso de información así nos dice Mónica modo experimentación espiritual integral total voy a tomar ese título tenemos otra pregunta de Pato nos dice nos contaste cuáles eran tus palabras de la actualidad alguna pregunta de tu momento actual que nos quieras compartir alguna pregunta del momento actual a ver para vamos de nuevo porque no la entendí me la repetís nos contaste cuáles eran tus palabras de la actualidad alguna pregunta de tu momento actual que nos quieras compartir la pregunta del momento actual para mí es qué se viene y cómo seguir integrando estoy así como no sé qué se viene sé que se viene ahí una reversión pero a la vez bueno no sé qué y cómo seguir integrando es como la que va me va guiando como pregunta guía una más lanzada al universo y la otra que es la que me guía un poco de cómo seguir integrando y seguir buscando coherencia que creo que es el camino en el que emprendí después de salir un poco del emprendedor a mí me surgía un poco la pregunta de qué necesitas seguir sanando qué buena pregunta María creo que tengo que que tengo que seguir sanando mi creo que mi resistencia pues sigo a pesar de este entregamiento sigo sintiendo cierta resistencia como que siento cierta resistencia así que creo que seguir sanando la resistencia a lo nuevo a lo que está emergiendo ahí o suavizarla ¿no? como empezar a suavizar esa resistencia creo que viene por ahí porque sigue siendo este se me viene esta imagen ¿no? como esto seguir sanando esta como este ir y venir como que sea más suave ¿no? eso eso creo que es lo que voy por ahí vamos a ir hay alguna pregunta más pero os animo a ir compartiendo también vuestras resonancias que es aquello que os ha resonado de de esta historia de vida que nos ha compartido Pau os vuelvo a compartir por ahí el link del menti y mientras que os damos unos minutos para que podáis ir anotando ahí vuestras resonancias y podamos visualizarlas algunas preguntas más nos preguntan ¿qué es lo que hoy te motiva? ¿qué me motiva hoy? acompañar las nuevas formas hoy me está movilizando eso como explorar las nuevas formas cuando me dice hay que hacer esto bueno probemos eso hoy me está motivando y y mientras más me dicen no sé cómo se hace esto bueno vamos eso creo que me está motivando el explorar las nuevas formas y ayudar a otros explorarlas porque va por ahí para mí ¿y qué te celebras de tu camino? mi valentía mujeres celebro mi valentía y mi mi inocencia en algún punto esa inocencia decir bueno no sé qué estoy haciendo pero voy la fe que ahí hablando con Nelly surge mucho la palabra la fe me celebro tener fe desde que bueno es algo más hay algo más allá de todo esto y la fe me me sostiene en la incertidumbre en navegar la incertidumbre así que bueno ahí va y con todo esto que hemos conversado y una vez que ya has hecho el charlatómetro antes de compartir las resonancias me gustaría preguntarte por esto que nos adelantabas al principio el proceso del charlatómetro te había movilizado y me gustaría que no sé pudieras compartir un poco más sobre sobre tu proceso a la hora de hacer el charlatómetro vívalo yo les digo lo primero vívalo porque fue primero muy sorprendente las sensaciones porque yo había acompañado charlatómetros y estar de este otro lado la sensación de vulnerabilidad y de exposición fue terrible miren que tengo la capacitadora la emprendedora encima aún así yo estaba como ah y la así que empezó así como una sorpresa del sentirme así vulnerable ¿no? como conectar con eso más más suave más cuerpo más sutil y después el el repasar mi historia quizás quienes tenemos que armar o acompañar a otros armar sus historias uno va armando su historia entonces bueno cuando armó propósito algunas cosas ya las tenía hechas pero volver a repasarlo ordenarlo fue en este momento también un un acto de síntesis y de soltar porque bueno lo hablamos en el ensayo creo que hay historias que ya no las voy a contar o sea que ya no quiero contarlas es como nada me parecen viejas y que estoy con ganas de las nuevas ¿no? entonces creo que ha sido un proceso de moverme de seguir integrando de seguir conectando con la emoción de algunos momentos que fueron clave y seguir integrándolo a eso de seguir abrazándolo y decir bueno mira que fuerte y mi familia que sigue siendo ahí el backstage de toda esta historia digo bueno ahí está hay hay cosas ahí por por seguir sanando e integrando más que nada y y entonces siento que ha sido como síntesis como que siento que a partir de ahora me voy a armar otra historia así que ha sido muy bonito y y he puesto pruebas muchas cosas nuevas también como bueno fluir cantar es la primera vez que canto en público y también fue parte de mi integración de esta mujer medicina les canté dos cantitos medicina familia así que ha sido un hermoso acto psicomágico de integración y de soltar como esto bueno suelto qué coherente esto que nos cuentas con otra cosa que nos has dicho de estoy resignificando muchas cosas igual ya no te apetece contar de la misma manera cosas porque ahora tienen otro significado total bueno vamos a ir compartiendo las resonancias pero tenemos una última pregunta por aquí que nos pregunta Andrea María que nos pregunta si pudieras escribir algo en un cartel gigante que viera todo el mundo qué escribirías en un cartel gigante ay qué buena pregunta cebos esa sería mi mi frase hay una canción un rock nacional que dice cebos y nada más yo creo que traería cebos ya es un montón pero uno ya es un montón existir ya es un montón familia así que totalmente bueno tenemos por aquí resonancias te las voy a ir leyendo Pau nos dice bien entiendo que es Diego su visión holística e integración Antonio nos comenta me resuena el vaivén del camino y el atrevimiento de explorar nuevos destinos saber que nací para el amor para el cuidado para buscar el bienestar en mi persona y para otros tu historia Pau me reconecta con esto Isabel nos cuenta que le resuena decidir avanzar en los momentos de crisis y seguir buscando hasta encontrar la siguiente llave capaz de integrar lo anterior tu valentía y conexión espiritual le resuena de Pau toda su apertura y compartir con los otros Nelly nos cuenta tu proceso de vida en espiral querida que es semejante en la espiral en mi vida también Elena nos cuenta que resuena al viaje escuchando el corazón atendiendo lo que duele mirándose con valentía y vulnerabilidad para evolucionar hermosa Pau me resuena de tu historia al camino de ir al interior y de recorrer el camino de la mujer medicina gracias por ese espejo de valentía de atreverte a mirar adentro ser agente de cambio no solo con lo que eres hoy sino aún más con ese ser que está emergiendo en valentía y confianza hermoso hermoso esos espejos y son espejos chicos así que me encanta ¿qué sientes con esta resonancia Pau? ay mucho amor alegría mucha alegría sé que lo que escriben también habla de ustedes entonces como así como conexión conexión y me gusta lo que resuena me gusta el sonido que resuena así que agradecida agradecida por el espacio y por por tomarse ustedes también un ratito de su vida para escucharme y conocerme y saber un poquito más de quién soy así que eso mucha alegría y gratitud me queda siempre como las ganas de decir continuar el charlatómetro ¿no? total ¿no? Continuará sí te comentaba que ayer cuando mientras que hacíamos el ensayo que mientras que a pesar de estar en el mismo círculo que tenemos estamos teniendo más contacto este año de repente claro entendía que te conocía por sensaciones y por quién eres pero no tenía como ese punto ciego a tu historia ¿no? y qué importante bueno un privilegio poder acompañarte en el charlatómetro y poder asistir escuchándote porque me quedo estoy segura de que como todos los que están aquí que igual no te conocen en el día a día ganas de continuar la conversación para otros cafecitos para otros cafecitos bueno te dejan mucho amor por el chat gracias 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 mi querida por estar gracias a todo el equipo tejerredes la presencia solo de whatsapp ya es un súper importante para mí fue sumamente importante así que gracias a esta a este espacio y a esta tecnología maravillosa que he descubierto que es el charlatómetro el contar nuestras historias que hoy está siendo maravillosamente sanador gracias por estar ahí mi querida gracias por tus palabras hermosas del inicio un placer Pau te queremos un abrazo a todas y a todos gracias a los que estén quiero quien te quiera dar un abrazo quien quiere mandarme un abrazo virtual abrazos Pau abrazos gracias gracias Antonio gracias Antonio abrazos Pau abrazos hermosa hola prima gracias abrazo gigante leo el cartel y me lo digo a mí misma gracias por regalármelo hermoso prima gracias por estar abrazo de paso Pau gracias 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 a todos los que están ahí escuchando los esperamos en el próximo charlatómetro no se olviden que siguen por favor que me sale ahí la emprendedora próximo charlatómetro de TGR no se lo pierdan total bonito Pau gracias ay me emocionaron tus palabras del inicio gracias después me las compartís por escrito me las quiero llevar gracias por este amor esa mira amorosa gracias a ti por ser que es un montón que es un montón estás guapísima muchas gracias me puse colores hoy día para el encuentro colorido ha sido también parte de eso conectar con los colores hermosa bueno ya pasó el charlatómetro y ahora y ahora respiro yo estoy medio parada medio sentada porque necesitaba tocar el piso necesito el piso hermoso proceso gracias a los que estuvieron ahí asistiendo gracias chicas gracias gracias pato por estar que ahí un genio patito ha sido como un tema gracias pato ya nos tomaremos otro café si yo bueno como me presento soy acompañante de Pau en la escuela y y ha sido muy lindo escucharte doy fe de la gran persona que eres y que y que sientes de una forma muy bonita el mundo y y el cosmos así que eso pues felicidades y a disfrutar el post charlatómetro atento para que conversemos cuando quieras cariño y ahora ahora tenemos que hacer un cafecito otro cafecito gracias pato que lindo el el poder de una palabra porque por ahí me llegaron un mensajito miriam no sé eso también como resignificar la presencia desde tan simple un un mensajito un hola esta de acá ha sido re bonito del charlatómetro también no reconocer eso nos quedamos acá o nos vamos a otro lado a ver si veo a Nelly escribiendo igual Nelly nos puede alumbrar seres fuera de la escuela de tejerres ustedes están liberados pueden salir del grupo pueden salir de telegram gracias por estar nos vamos a quedar el equipo chico me imagino ahora charlando si yo les estoy contando a mi mamá al Calvin que es mi amigo al Avero voy a ir a la sala de ensayos de charlatómetros y terminar ahí continuar ahí bueno muchas gracias el ensayo ensayo muy bien bueno gracias Diego nos vemos en ensayo gracias y Gracias. Gracias.